Desde 1980 se conmemora el uso del bastón blanco como instrumento de inclusión, igualdad de oportunidades y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad. El bastón blanco es símbolo de autonomía para las personas con discapacidad. Es importante destacar que oficialmente el bastón que se utiliza es el bastón blanco, aunque algunos países utilizan bastones de diferentes colores. Por ejemplo, se habla del bastón verde para las personas sordociegas, el bastón rojo para las personas de baja visión y así dependiendo de cada uno de los países. Pero el bastón oficial es el bastón blanco. En ese sentido, es un medio auxiliar para que las personas con discapacidad podamos desplazarnos sin tener que depender de otras personas sin discapacidad. Entonces es muy importante porque nos ha permitido desde su implementación poder tener algo de autonomía. Recordemos que la convención fomenta la autonomía y es parte de ese proceso de rehabilitación. Dentro de la rehabilitación para las personas con discapacidad hay algo que llamamos actividades de la vida diaria y entre ellos está lo que es la movilidad, que nos permite ser personas más independientes y poder desplazarnos de manera autónoma. Inclusive nos permite la autonomía poder trabajar. Sevilla mencionó algunos obstáculos que enfrentan a diario en la ciudad. Vivimos en una sociedad que quizás no está tan acostumbrada a interactuar con personas con discapacidad visual y que desconocen, porque muchas veces es desconocimiento de que si por ejemplo hay cosas colgadas en la acera y pasa una persona ciega o una persona de baja visión, se puede generar algún accidente con relación a este tipo de cosas. Es importante destacar que las personas con discapacidad visual requerimos que las aceras, los andenes, las calles estén lo más despejadas posible, sin obstáculos para que estas barreras de movilidad puedan ser eliminadas y nos desplacemos de manera más segura y más eficiente. Noticias 12, Darlen Tellez.